Salve pues compadre en grabaciones con nuestros compas a Roberto Iniciales JMD Y a nueva generación hay que conocer este cuñito del compadre Isaín Marquenle compadre michelón Vamonos Jala pinche coche Diego Desde Perris, California me voy a presentar El muchacho que dirá Empezamos desde abajo, trabajando bien matado Pa' llegar donde he llegado, muchas metas por cumplir Mucha gente doble cara que te quiere pisotear Envidioso nada más, nomás ven que estás ganando Y se acercan como hermanos, poco los amigos con los que viene a contar El sol sale para todos, no hay que desesperar Ayudar a los demás, nuestro asunto no te metas O te metes en problemas La vereta bien bajada Por el que quiera calar Desde Perris, compadre, arriba la nueva, como no Me da paso roleteando, porque me hubo el cigarro Enganado siempre he sido, en el rey se nos paseamos Y saldo con mis hermanos, modelitos en mis manos Todo esto es para la acción Rumbo a Las Vegas, Nevada Me voy a fiestar, mis amigos me verán Un pase de La Habana, la nueva generación Me está tocando en vivo Me está tocando en vivo, a vivo y tirando el rol Ya me voy, ya me despido, gracias por estar conmigo Bendecido siempre he sido, subiendo poco a poquito Es lo que yo me dedico, póngase bien vivos La vida hay que disfrutar Y hay que hacer corridazo Desde Copa Isaias Ay, quedó Copa Miguel Desde Perri, Caligonia, hasta Los Ángeles Copa Andrés Ay, quedó Copa Rí